¡Lámonos y... ¡Vamos, Rápides! ¡Oyeme, Juanito! ¡Buen provecho, Juanito! ¡Salud, salud! Y que me importa a mí que no me quieras Y que me importa a mí que me desprecie Te voy a hacer saber que soy un hombre Y que de mí no se burla si el que quiere Y que me importa a mí que tú me digas que nuestro amor para siempre terminó Me da lo mismo si me odias o me quieres Pues de mi parte la cadena se rompió Porque tú me despreciaste No creas que estoy llorando Otras mejores que tú A mí me están esperando Otras mejores que tú A mí me están esperando Y que me importa a mí que no me quieras Y que no me quieras Y que tú me digas Y que tú me digas Y que tú me digas Y que nuestro amor Me están esperando Me están esperando Otras mejores que tú A mí me están esperando Restaurante turístico Juanito Y JG Donde se come riquísimo Y JG Producciones Gracias.